Hoy puede sonar inverosímil, pero hubo una época en la que la Argentina no solo no era potencia mundial, sino que hasta llegó a quedar afuera de una Copa del Mundo de forma escandalosa, la primera y hasta ahora única vez que se quedó sin mundial jugando una eliminatoria. Aquello sucedió de cara a México en 1970, y fue particularmente extraño teniendo en cuenta que, por ejemplo, estudiantes eran campeones de América y del mundo, y de que había grandes jugadores actuando en el país. No solo eso, la Copa del Mundo en Inglaterra vio una buena actuación de la Elbiceleste, que fue claramente perjudicada en el partido de cuartos de final ante el dueño de casa, como era fácil de suponer. Pero la verdad es que la organización del fútbol argentino y la selección, en concreto, era un caos, y en ese momento la AFA estaba intervenida por la dictadura de Honganía, y esto recién cambiaría en 1974 con la llegada de César Luis Menotti, donde comenzó a respetarse interna y externamente al combinado nacional. En principio, la llave eliminatoria de aquel entonces no pintaba demasiado complicada, los rivales eran Perú y Bolivia. El ganador del grupo, en partidos de ida y vuelta, avanzaría al Mundial de México. La ventaja era que Argentina definía los dos últimos juegos de local, lo que prácticamente era un seguro de clasificación, ya que se esperaba rescatar algún punto afuera de casa. De Bolivia solo preocupaba la altura de La Paz, y de Perú muchos ignoraba, sin saber a ciencia cierta qué se estaba gestando, un equipazo que daría que hablar durante más de 10 años con jugadores sensacionales como Teófilo Cubillas. El primer llamado de atención se produjo en amistosos ante Paraguay y Chile, dos veces contra cada uno. Se jugó mal y apenas se le ganó en casa 2-1 a Chile, empatando los tres restantes. Después de eso, renunció el entrenador Humberto Maggio, y fue designado Adolfo Pedernera. El debut en la eliminatoria se produjo el 27 de julio a la temida La Paz, ante Bolivia, a 3.650 metros de altura. Ese día se perdió 3-1 y fue un golpe. El equipo formó con Cejas, Albrecht, Perfumo, Zunier, Marzolini, Coco, Ratín, Brindisi, Marcos, Taravini, que hizo el gol del empate parcial, y Onega. Nada mal, ¿verdad? La caída igualmente podía eclipsarse si el 3 de agosto se sacaba un buen resultado ante Perú en Lima. Casi 45.000 personas en el estadio, pero de vuelta una derrota. 1-0 con tanto de León al inicio del segundo tiempo. Se sigue metiendo y asalde aquí, está muy bien Chumpita, salto de valor del equipo peruero. Va avanzando Chumpita, se mete y es con tu nombre, le quisieron cometer inflación. Sigue el juego, cruza la línea de Santa Barrington. Sigue generando ataques de la tercera fundida para Gallardo, se mete. ¡Va disparando! ¡Oh! 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 ¡Entró Perico para con el pecho! ¡Susperó Perico y gol! ¡Susperó Perico y gol! ¡Susperó Perico y gol! Argentina tuvo algunos cambios que, en teoría, dotaban de mayor empuje al equipo y disponía de elementos más descansados. El notable Chirola y asalde sustituyó Onega, el coco Basile a Zunier, Bernago a Marcos, Pachamé a Ratín, Rulia a Marzolini y Gallo a Albrecht. Con dos derrotas, Argentina dependía de forma excluyente de una victoria de Bolivia ante Perú en La Paz porque se descontaba que los incaicos vencerían en Lima. Y aquí sucedió algo. El 10 de agosto, Bolivia a duras penas cumplió, ganando por 2-1 con un tanto a 10 minutos del final que le daba vida a los rioplatenses. En ese juego, el venezolano Sergio Checheleb no solo fue un desastre dirigiendo, sino que le anuló un gol insólito a Perú convertido por Alberto Gallardo, el que prácticamente le aseguraba la clasificación, ya que significaba el empate definitivo a falta de 5 minutos para terminar la contienda. Además, en opinión de los peruanos, hubo otra incidencia cumbre, una falta de cubillas dentro del área que debió haber sido sancionada con tiro penal para los incaicos. Las acusaciones siguieron ya que el empate boliviano se produjo con una infracción al arquero de los de la banda roja, que terminó con pelota y todo adentro del arco. Para peor y ante las quejas, un jugador peruano pasteó al árbitro, que acabó echando a dos hombres de los del Pacífico. Hubo trifulca, un toletol entre todos y a Checheleb lo tuvo que rescatar la policía. Es más, algunos aseguran que años después el juez habría hecho una confesión. Fue sobornado por Argentina para que Bolivia le ganara a Perú. Sin embargo, no hay pruebas de esto. Solo rumores. El 17 de agosto, Perú se tomó revancha en Lima y ganó 3-0. Quedando la tabla, atentos, Perú y Bolivia con 4 puntos y Argentina con 0. ¿Qué tenía que pasar para que clasifique el albiceleste? Fácil, ganar los dos partidos en casa para forzar un desempate al estar todos igualados en la tabla con 4 puntos, sin importar el saldo de goles. Pero ante Bolivia en cancha de boca y frente a 50.000 personas, apenas si Argentina ganó 1-0 el 24 de agosto con un gol de penal de Albrecht en el segundo tiempo. Con cejas, Albrecht, Perfumo, Zunie, Marzolini, Rulli, Pachameonega, Bernal, Ollazalde y más, se puso toda la carne en el asador, pero no pasó nada. El 31 de agosto contra Perú en la misma cancha y, esta vez, con más de 50.000 espectadores, era la final del mundo. Repetimos, si Argentina ganaba, habría un triple empate en la tabla y se debería jugar un desempate. Partido durísimo, con el buen toque peruano enloqueciendo los argentinos. El gol de Cachito Ramírez a los 70 minutos liquidó al albiceleste, que empató a falta de 10 minutos con otro gol de Albrecht de penal. Volvió a marcar Cachito Ramírez y sobre la hora igualó definitivamente el toscano Rendo. ¡Avanza Cachito! ¡Tenete solo! ¡Avanza Cachito! ¡Ay, Avanza Cachito! ¡Ay, Peruano! ¡Ay, Peruano! ¡Ay, Peruano! ¡Cachito Ramírez por la izquierda! ¡Pinta Rendo, Rendo otra vez le hace la pared y sale rápidamente cruzándose bien Rubiños para detener el esférico. El árbitro sin embargo está castigando a penal. Muy buena la entrada de Rendo y el árbitro castiga a penal. Se iba Rendo cuando lo cruzaron y el árbitro armazaba la castiga a penal y vuelve a renacer la esperanza para la selección argentina. 34 minutos de esta segunda etapa. Evidentemente existió la falta de el árbitro, no vaciló en castigar con la pena máxima. Albrecht va a tomar el penal. La Torre y Marcos están intercambiando ahí actitudes poco deportivas. Sigan las discusiones. Ahí está el árbitro armazaba discutiendo con el jugador argentino Albrecht sobre la ubicación correcta de la pelota. 1 a 0 gana Perú. Rubiños regresa a su meta. Va a cobrar hacia el penal contra Perú. Otro rozamiento entre Brindisi y Perico. Rendo se ha retirado al grupo. Ahí hay una patada al jugador Roberto Chale. Proveniente de Marzolini. Rubiños, Albrecht frente a frente. Rendo se lleva a Chale a un costado. A tirar a Albrecht. Marcador 1 a 0 agra Perú. Tira y gol. Gol para el equipo argentino marcado por Albrecht de penal. Amagó una serie de veces. Qué mal ejecutado ese penal. ¡Ya viene todo el gocacito! ¡Ale, ale, 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 ale. ¡Ale, ale, 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 a A dos más los descuenta. Pelota para Rendo que sigue entrando. Siembra adversarios. Inglesa a las 18. Está frente al arco. Tira. Pega la pelota en el poste. Sigue entrando Rendo. Tira. Golazo marcado por Rendo del equipo argentino. Qué sensacional corrida del diminuto medio volante. Arrancó desde casi la mitad de su campo. Siguió sembrando. Salió sembrando adversarios. Enfrentó al portero. La pelota pegó en el poste. La recogió el mismo. Y la envió finalmente hasta el fondo de las mallas. Marcando el tanto del empate cuando se juega a tiempo adicionado. Dos para Perú. Dos para Argentina. La bombonera de Boca Juniors. Y todavía Perú con el empate. Se gana el pasaje para el Mundial México 70. Pero esperen. Esperen un segundo. Miren lo que pasó enseguida después del gol del empate de Argentina. Y díganme ustedes qué piensan. Despeja de José Fernández. Marcelini. Rubiños. La pelota está fuera del campo cuando se consigue tanto por parte del equipo argentino. Pero el árbitro, atendiendo a la indicación del juez de línea, lo está invalidando. Ya que Giazalde tocaba la pelota cuando ya estaba traspuesto a la línea final del terreno. El árbitro sigue tomando sus pronómetros. ¡Avanza Perú! ¡A la hora que va este juego! ¡Termino! ¡Avanza Perú! ¡Avanza Perú! ¡Avanza Perú! ¡Avanza Perú! ¡Avanza Perú! ¡Avanza Perú! Ese día entraron en el once titular Brindisi, Marcos Gallo y Tarabini, saliendo Suñé, Onega, Bernao y el mono más. Derrota y caída al infierno deportivo. Argentina se quedaba sin Mundial de manera poco creíble. Pero cuyo trasfondo debió haber hecho sonar antes la alarma a propios y extraños. La tristeza profunda recién se fue cuando se clasificó a Alemania en 1974 y después de un mal torneo con el arribo del flaco Menotti y desde ahí recién se pudo lograr el respeto mundial que tanto costó conseguir.